Y a Bogotá nos correspondió, después de algunos movimientos y cambios, ajustes, mediante un proyecto que la mesa le presentó a la Junta Directiva, trabajar sobre cuerdas, instrumentos de cuerda pulsada y en la dinámica C incluyó la percusión popular y tradicional. Es decir, que en este momento estamos a portas de generar, y por eso los hemos invitado, para que los músicos que estén interesados en certificarse en normas de competencia laboral en estos instrumentos por ahora, esos son procesos que ojalá vayan siendo continuos y cada vez más, digamos, de mayor cobertura y más permanentes. Entonces vamos a hacer bandola, timbre, guitarra, requinto, timbre, requinto y las percusiones populares tradicionales, digamos en este caso de las costas, de las percusiones colombianas. Nos hemos reunido algunas personas que somos parte de la mesa en que representamos diferentes entidades e instituciones para pensar cuál es la manera más adecuada de generar ese proceso. En este caso se ha hecho un curso de evaluadores, varios de nosotros participamos de un curso que dictó la doctora Milred Speleta como representante del SENA para que las personas que han aprobado ese curso puedan certificar que los músicos que se presentan mediando unos instrumentos y unos, digamos, unas reglas de juego muy claramente establecidas sean considerados como competentes en las normas aprobadas. Después hablaremos, al final me parece, para que la certificación de conocimientos académicos. Es un reconocimiento al saber hacer en contexto. Usted toca timbre, toque y evidencia que toca timbre. ¿Cómo aprendió? No, no importa. Empírico, por tradición, hizo cursos, profesores autodidictos, lo que importa es que valiremos ese saber que muchas veces está subvalorado y desconocido. De qué manera podemos dignificar también el hacer, el oficio de los músicos profesionales no académicos y reconocer con ello su dignificación, también expresado en un mejoramiento de las condiciones materiales de su escena. El SENA, por ley, tiene la potestad o la obligación, mejor, de normalizar y certificar al talento humano. ¿En áreas de qué? Sencillamente, que si podemos tener procesos muy bien definidos, productos muy bien definidos, pero si yo como talento humano no funciona ni con el uno ni con el otro pues no hay nada que hacer. Las organizaciones son personas, no son máquinas. Y las organizaciones funcionan bien porque las personas funcionan bien. ¿No es cierto? Entonces lo que dice el SENA es cerremos ese círculo de la calidad a través de la certificación de talento humano. Decimos desde el SENA, y ustedes lo tienen clarísimo, que las personas no aprenden un día y dejan de aprender. Por el contrario, todos los días aprendemos algo. Lo ven en los dos ítems, es la formación permanente del recurso humano. El cómo me actualizo todos los días. El cómo adquiero información todos los días. El cómo esa información no se me queda acá, en mi disco duro, sino que la aplico a mi hacer laboral, a mi hacer diario. Creo que conozco más de una persona que tiene más títulos y sale muy bien preparado con un cocorico, pero sigue haciendo su hacer igual que lo hacía hace antes. Entonces, como que lo pregunté a ese tipo, ¿cómo que eso le ha aprendido? No, ¿para qué le ha servido? ¿No es cierto? Aquí es lo que estamos diciéndolo. Ese apreté de todos los días, cómo se ve reflejado en mi hacer diario, en mi hacer cotidiano. No solamente la experiencia en la que yo aprendo, sino en toda esa capacitación que de una u otra manera recibo en instituciones que no son adentro. Entonces, yo también aprendo bajando información de internet. Y aprendo al lado de mi maestro, que sabe más que yo. Por eso, sí, seguimos hablando en el escenario de los aprendices. Y ese señor también me enseña, pero él no me va a certificar porque no me puede certificar. Entonces, la oíte nos dice, no señor, eso hay que reconocer. ¿Qué más dice? Nos dice la oíte que hay que promover el desarrollo en el puesto de trabajo. Ya que hay un cambio grandísimo. Generalmente, hemos asociado formación con el aula y con el curso. Dámelo de 15 horas, de 20 horas, de 5 años, de 10, pero siempre hemos pensado en la aula, en curso, en salón, en profesión. Nos dice también que debemos empezar a adoptar buenas prácticas en materia de recursos humanos. Y esto quiere decir que ese reconocimiento nos sirva para alguien. Si el que yo termine con una certificación, no es una nada que por el lujo de tenerla, sino que eso me empiece a mí a servir en las organizaciones para que me hacienda, para que me meten el sueldo, para estar en los planes de carrera. Y por último, le dice a Sena que se debe generar un sistema nacional de cualificaciones en donde todo el sector productivo esté normatizado. Y en eso estamos. También nos dice que la competencia nos sirve para comprender lo que se espera del trabajador. Y por último, para promover la autonomía en la adquisición y desarrollo de competencias a lo largo de la vida. Yo soy hoy competente, que pasan 5 años. Es como ese saber se demuestra. ¿Y se demuestra en dónde? En una ocupación. Y en un mundo es una ocupación. ¿Cierto? Pues lo que yo voy a pedir en su competencia son todas sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos, sus valores, para ejercer una función productiva. Que en el caso de los músicos desees tocar instrumentos de percusión, tocar instrumentos de cuerda pulsada, tocar, tocar, para saber qué es el mejor desempeño en una función productiva. Que era lo que les explicaba Jorge y que lo vamos a ver rápidamente. El dominio que demuestra a las personas claves a la hora de demostrar es clave. Y la demostración es a través de un cuestionario. Y ya lo vamos a ver. Para desempeñar funciones productivas. Entendiendo por función productiva, aquella por las que le pagan a ustedes en el sector. A ustedes le pagan por tocar instrumentos. Pero también les pagan, ¿por qué más? Por lavar. Les pagan por arreglar, enseñar, interpretar. Por eso es que les pagan, ¿no es cierto? En diferentes contextos. Y que busca la norma que si yo toco un instrumento de cuerda, no me quede como ese solo instrumento de cuerda en una sola de los ritmos. Sino que yo pueda manejar varios ritmos. Y según los estándares de calidad que han sido establecidos por el sector. Eso es una norma de competencia laboral. En donde tuviese melodía, que fuera acorde con el ritmo, que utilizara la parte ergonómica. ¿No es cierto? Eso es mi componente de calidad. No es tocarlo de cualquier manera. Es tocarlo de cualquier manera. Y que está basado en esos resultados, ¿en qué? Bueno, como existe, conocimientos, habilidades, estreses, comportamientos y valores. Que es la otra. De nada me sirve ser un buen músico si cuando voy a llegar al contrato llego tarde. O llego borracho. O no voy. Después de esa concertación, pues ya como en el caso de la mesa de música que le escribieron al SENA, diciéndoles, miren, nosotros estamos interesados en participar en ese proceso. Estamos interesados en hacer normas. Estamos interesados en reconocerle al sector sus competencias y a los trabajadores de sus competencias. Viene un compromiso. ¿Y el compromiso es cuál? La participación en todas y cada una de las fases para la elaboración de las normas.